Este pan es delicioso y es genial para acompañarlo con ese café caliente. Luego agregue 5 tazas de harina para todo uso gradualmente y una cucharadita de sal. Mezclar bien hasta llegar a este punto. Una vez que la masa esté muy suave, agrega 30 mililitros de aceite. Revuelve nuevamente hasta que el aceite se incorpore a la masa. Deje reposar la masa durante una hora. En una olla honda, agregue una buena cantidad de agua y una cucharadita de sal. Mezclar bien. En cuanto el agua empiece a hervir, poner los bollos a cocer 3 minutos por cada lado. Repite este proceso con todos. Colocar en horno precalentado a 200 grados durante aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doradas. Espero que te haya gustado esta receta. No olvides darle me gusta y compartir. Un beso y hasta la próxima receta.